Continuando con el desarrollo de nuestro curso de WordPress Intermedio, vamos a ver ahora cómo trabajar con roles y capacidades. Los roles en realidad son también llamados perfiles. Anteriormente se había publicado un artículo de cómo trabajar con roles y capacidades en WordPress en DECODE SMS. Vemos que WordPress por defecto tiene estos roles, el rol de administrador, de editor, autor, colaborador y suscriptor. Si vemos en nuestro sitio web de ejemplo, en todos los usuarios, anteriormente habíamos creado un usuario de prueba, que lo tenemos aquí, que se llama prueba, y que por defecto tenía el perfil de suscriptor. Como vemos aquí, WordPress por defecto solamente me permite elegir un determinado rol, tal como vemos aquí. Hay que entender los roles como grupos de usuarios. Sin embargo, los permisos o capacidades son los que realmente definen qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer en mi sitio web. Vamos a ayudarnos de un plugin para entender mejor esto, ya que por defecto WordPress no tiene ninguna interfaz para trabajar sobre los roles y capacidades. Entonces nos dirigimos aquí a plugins, plugins instalados. Bueno, en realidad añadir uno nuevo. Vamos a añadir un nuevo plugin. Y bueno, existen diferentes plugins, pero el que vamos a usar se llama members. Vamos a buscar el plugin members y lo ubicamos aquí y vamos a instalarlo. Una vez se instaló, entonces podemos activarlo directamente desde aquí. Y lo que me hace este plugin es aquí en ajustes, me va a crear un ítem de menú llamado members, desde donde puedo hacer configuraciones en generales para el plugin. En usuarios me ha creado opciones adicionales de perfiles y añadir nuevo perfil, que es precisamente de lo que adolece WordPress por defecto. Y si vamos, por ejemplo, a todos los usuarios que habíamos visto anteriormente, el usuario prueba, por ejemplo, habíamos visto que está asignado al rol o al perfil de suscriptor. Vamos a ver ahora que el plugin me ha modificado un poco la apariencia y ahora es posible elegir más de un perfil por usuario, en este caso suscriptor. Bien, si vamos aquí a perfiles, vamos a ver todos los perfiles que tiene por defecto WordPress y desde aquí también puedo añadir un nuevo perfil. Como les había comentado, en el artículo anterior que se había publicado, tenemos por defecto cinco perfiles y en el caso de un multisite tenemos un perfil adicional que es de superadmin. En esta tabla puedo ver las capacidades o permisos por perfil o por rol de determinado usuario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la que tienen todos los perfiles es la opción de lectura. Entonces, y de allí va variando, por ejemplo, para eliminar páginas solamente pueden hacerlo el editor, el administrador y en el caso de un multisite, un superadministrador. Pero el autor no podría, el colaborador tampoco y mucho menos el suscriptor. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente. Bueno, aquí estoy logueado con el usuario administrador. Voy a utilizar otro navegador aquí para conectarme a mi sitio web a través del usuario prueba. Vamos a ver qué opciones tiene prueba. Vemos que está bastante restrictivo, ¿no? Como es un suscriptor básicamente solamente tiene opciones de cambiar su perfil. Bien, vamos a añadir un perfil adicional. Bueno, supongamos de que, por ejemplo, me gustaría de que este usuario prueba adicional a ser suscriptor. Me gustaría que también pueda crear artículos. Entonces podría asignarlo a autor, pero autor es un permiso muy genérico y solamente me gustaría tener este este rol nuevo solamente para este usuario, por ejemplo. Entonces podría crear uno nuevo. Vamos a añadir un nuevo perfil o rol. Entonces desde aquí vamos a colocar suscriptor con permisos adicionales, por ejemplo. Bueno, en realidad podría hacerlo así y tendría que ir marcando los 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 permisos que necesito para este nuevo rol. Sin embargo, este esta extensión o este plugin me permite hacer un clon de un rol ya existente. Vamos a marcar acá autor y vamos a clonar. Entonces aquí simplemente le colocaríamos suscriptor, suscriptor autor. Vamos a dejarlo así. Suscriptor autor y vamos a añadir este nuevo perfil. Aquí simplemente vamos a hacer algunos algunas modificaciones. Por ejemplo, este suscriptor autor en lo que son las páginas puede leerlas en las entradas. Puede hacer cualquier cosa con las entradas. Puede editar sus propias entradas, pero no puede editar las entradas de otros. Puede leerlas, puede borrarlas. Todo con respecto a sus entradas. Pero no me gustaría que este que este rol trabaje sobre los medios. Entonces puedo acá quitarle la opción para que suba archivos de medios. Entonces solamente dejarlo así. Vamos a actualizar. Hay que tener en cuenta de que este permiso nuevo que he creado tiene limitaciones de autor. O sea, es similar al autor, pero no puede trabajar o no puede subir archivos multimedia. Bien, entonces para asignarle al usuario de prueba, vamos a nuevamente a todos los usuarios y desde aquí en prueba. Si nos dirigimos entonces a la parte inferior, adicional a suscriptor, vamos a asignarle ahora el rol de suscriptor autor. Guardamos los cambios y ahora si volvemos nuevamente al backend del usuario prueba. Vamos a refrescar. Vamos a ver ahora que tiene opciones adicionales de entrada, comentarios. Bien, vamos a ingresar a entradas y desde aquí puedo ver entradas de otros y puedo añadir las mías propias. Veo además que no tengo opción de subir archivos multimedia. Eso lo podemos comprobar también al añadir una nueva. En la parte visual no veo que aparezca opción para añadir una nueva una nueva imagen. Bien, pero qué sucede si me gustaría también editar entradas de otros usuarios. En este caso tendría algo de editor este nuevo rol o este nuevo perfil. Entonces simplemente utilizaríamos nuevamente nuestro plugin. Aquí en perfiles vamos a hacerlo desde el área de administración. Ubicamos suscriptor autor y aquí en entradas vamos a habilitar editar entradas. Bueno, editar entradas de otros. Vamos a actualizar y si regresamos nuevamente al navegador en donde está cargado el backend de prueba. Vamos a refrescar. Vamos a ver ahora que sí que podemos editar entradas de otros usuarios. Bien, de esta manera entonces hemos visto cómo trabajar con los roles y capacidades en Wordpress.